Miss Zina Gay Miss Raga Ruffin Original Root Boy Killers J.J. Sheck, John Black El Rima Rekka Rootsway, you got more Miss Raga Ruffin alongside John Black With a brand new combination Big Up Providence and San Andreas Land One mistake, listen up Put your hands up, baby, put your hands up Put your hands up, baby Put your hands up, baby Put your hands up, baby, put your hands up Put your hands up, baby Put your hands up, baby Put your hands up Put your hands up, baby 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 When you wind up on me, one way Hey mama, la fiesta comenzó, vámonos pa' mi cama Que ese panty sobra, también mi corbada Voy a hacértelo como hacer limonada Fácil de preparar y no me dirás nada Estoy arriba y veo como fiesta pagana Mi pana, nos fuimos hasta mañana Toda esa guía le moviéndome es anal Y yo con mis ganas yo no encuentro anal When me day with you, dime que te falta Throw your hands in at the air, mano arriba salta When me day with you, dime que te falta Throw your hands in at the air, mano arriba salta Rápido, nitido, eso me dicen al charlar A mil con mi robo, eso me dicen al follar Baby va a lleguear, estoy listo para hacerte un ma Pero hands up, baby coming hands up Will you hands up, baby, will you hands up Will you hands up, baby, will you hands up Will you hands up, baby, will you hands up Todo el mundo mano arriba, ya llegó el road boy Will you hands up, baby, will you hands up Will you hands up, baby, will you hands up Will you hands up, baby, will you hands up Ojalá, tu mano arriba, ya llegó el road boy Baby está rica, mami solita Tu cinturita, la quiero coger Porque qué te diga, tu mamacita, estás bien loquita Ya lo pamo pa'l motel Porque qué te diga, mami solita Tu cinturita, la quiero coger Porque qué te diga, tu mamacita, estás bien loquita Ya lo pamo pa'l motel Tomás de pañac y al can't sing, regga, mofí Huele con John Black, se me wanna tell you something Deme se te pañac y al can't sing, dance, hon Mis chulos are like bullets, uno no, no tinga tal Cuá de más guán, de más guán chaoatea Cuá de más guán, de más guán chaoatea Do you hands up, baby, will you hands up Todo el mundo mano arriba ya llegó el road boy Su hands up, baby, will you hands up Puyo hands up, baby, puyo hands up Todo el mundo mano arriba, ya llegó el rumbo, ay D.K. Shecky Shecky, Shecky, listen up This one of y'all, the freaky girl Then they have a wifey broke old Hey, look up, look up, well then Hands up, please, give up, let's go That's right Laita, Laita Pumuleta, pero die Hold the girl, then wifey broke old, broke old Puyo hands up, baby, puyo hands up Puyo hands up, baby, puyo hands up Puyo hands up, baby, puyo hands up Todo el mundo mano arriba, ya llegó el rumbo, ay Puyo hands up, baby, puyo hands up Puyo hands up, baby, puyo hands up Puyo hands up, baby, puyo hands up Todo el mundo mano arriba, ya llegó el rumbo, ay